Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. El vídeo de hoy va a tratar sobre, como dijimos en el anterior vídeo, y en este vamos a 18 horas y 41 minutos para fin de temporada. Por eso en este vídeo vamos a abrir las últimas cajas de esta temporada. Bueno, pues vamos a ver cuánta probabilidad tenemos. Vale, Brawler... Brawler épico tenemos un 0,58. Brawler mítico, Brawler legendario. Como veis tenemos esto de los Brawlers, ¿vale? Vamos a ver si nos toca un Brawler nuevo. Pues venga, vamos a ello. Vamos a abrir la primera caja. De momento nada, no pasa nada. Quiero que lleguen las megacajas. Una megacajas. Vamos a ver. Vale, por lo menos me dan para duplicar fichas. Más para duplicar fichas. Vale, que viene otra misma caja, gente. Pero más fichas. Estas fichas me las voy a reservar para el próximo Brawler pass. Me están tocando más fichas para luego tener más cajas. Vale, todavía nos quedan un montón, ¿eh? Aquí viene un Brawler. ¡Viene un Brawler! Vale, gente. Madre mía, a ver qué Brawler nos viene. A ver qué Brawler nos viene. ¡A Surge! Un acromático fenomenal. Hemos conseguido a Surge. Gente, hemos conseguido a Surge. Fenomenal. Vale, espérate. Voy a ver una cosa. Ahora. Vale, vamos a ver en la tienda. En una mega caja. A ver. Y en una caja normal. Vale. Pues venga, vamos a seguir abriendo cajas, gente. Nos quedan todavía 20 cajas. Bueno, 20 recompensas. No. Vale, gente. Vale, gente. Venga. Vamos bien de momento. Que nos ha tocado Surge. Viene otra mega caja, ¿eh? Viene otra mega caja. Otra mega caja. Oh, no nos toca nada. Venga, que viene otra, otra. No creo que nos toque más Brawler. Siempre te toca uno. Solo. Bueno, una vez que me tocó dos. De seguido. En dos cajas distintas. Vale, ahí tenemos a Surge. Otra mega caja. Ah, no pasa nada, gente. Vale. Y la última. Vale, pues esto se lo vamos a dar a Surge. Esto se lo damos a Surge. Y bueno, gente. Hasta aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado. Hemos abierto las últimas cajas de este Brawl Pass de la última temporada 5. Y, gente, nos ha tocado a Surge. Estoy muy contento. Estos puntos de fuerza se los vamos a dar a Surge. Y bueno, hasta aquí termina el vídeo. Suscribiros al canal. Dale like. Y dale a la campanita. Hasta el próximo vídeo. Ya no nos quedan más fichas. Ahí nos quedan más fichas para Surge. Bueno, gente. Hasta el próximo vídeo. Ya no nos quedan más fichas, ¿no? Ahora sí que me despido. Hasta el próximo vídeo. Suscribiros al canal. Los que todavía no os habéis suscrito. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!